El IBEX toma aire y rebota tras tres sesiones en rojo. Dentro del selectivo español destaca la banca. Siendo el sector más expuesto a la entrada de Podemos en el gobierno, este viernes rebotan aunque sin mucha fuerza. El que sí que sube con ganas es Felnex tras publicar sus resultados. Ojo también con Aferinox y Arcelor. Las dos cotizan al calor de la guerra comercial. El acuerdo de fase uno está más cerca que nunca y los futuros de Wall Street así lo celebran, anticipando una apertura al alza. Pueden seguir informados en bolsamanía.com